Profe Gacel. Las particularidades de los tipos de dinamismos eruptivos. El dinamismo eruptivo vulcaniano, pliniano y fisural. Capítulo 2. Para comprender mejor este contenido, se recomienda ver antes el capítulo 1, de la serie sobre los dinamismos eruptivos, que comprende la parte introductoria y los dinamismos eruptivos hawaianos y estrombolianos. Las particularidades del dinamismo eruptivo vulcaniano. Estas erupciones corresponden a explosiones instantáneas y bruscas, separadas por intervalos temporales bastante más amplios que las estrombolianas. El tipo de magma de este dinamismo es bastante más viscoso, lo que provoca que se detenga el magma, obstruyendo el conducto eruptivo. Así, las primeras explosiones deben fragmentar y arrastrar las rocas que taponan dicho conducto. Por lo que predomina el material volátil, sobre todo, de gran tamaño, procedente de la roca encajante. La columna eruptiva termina por formar una nube, en forma de coliflor, de 10 a 20 kilómetros de altura. Suelen culminar con la emisión de coladas de lavas muy viscosas, de composición intermedia, como landesitas y las dacitas, y empobrecidas en material de proyección aérea. Estos dinamismos forman volcanes con estructuras en paraguas, con una red radial de barrancos. En resumen, erupciones repentinas y bruscas, por el taponamiento del conducto eruptivo, como consecuencia de la viscosidad del magma. Inicialmente, predomina el material de proyección aérea, de gran tamaño, culminando con la emisión de espesas coladas de lava. La columna eruptiva obtiene un desarrollo vertical importante, y la estructura de los conos contienen forma de paraguas. Entre los ejemplos más destacados está el volcán de Vulcano, en las islas eólicas, y el Etna, en Italia. Las particularidades del dinamismo eruptivo primiano, peleano, o vesuviano. En este tipo de erupciones se produce una descarga continua de grandes volúmenes de magma. Sin embargo, el contenido en gas del magma es tan elevado, que el nivel de fragmentación en el conducto se alcanza rápidamente, emitiendo piroclastos finísimos y gases. Los piroclastos de proyección aérea son el material dominante, sobre todo gran cantidad de ceniza, cubriendo extensas áreas terrestres y atmosféricas. Por lo que son causantes de los mayores cataclismos de la historia del planeta. No obstante, también se pueden producir coladas piroclásticas. Por lo que es común que la mezcla de materiales magmáticos salgan a la superficie en forma de chorro turbulento, denominado nube ardiente, capaz de desplazarse por la superficie del mar a velocidades supersónicas. Estos dinamismos también crean columnas eruptivas enormes, en forma de champiñón, similar a las que se forman en las explosiones de las bombas nucleares. Estas alcanzan alturas de más de 55 kilómetros, desarrollan un radio de al menos 2 kilómetros y una velocidad de ascenso de 100 metros por segundo. Existen ligeras diferencias entre las erupciones de tipo pliniana, peleana y vesuviana. En las plinianas, las erupciones suelen ser muy violentas, ricas en cenizas y con lavas muy viscosas. Entre los ejemplos más destacados está el volcán Anak Krakatoa, en Indonesia. Y el volcán Pinatubo, en Filipinas. En las peleanas, las erupciones son muy violentas, ya que se forman por el hundimiento del cono o taponamiento del cráter, formándose así grandes calderas. Estas erupciones son ricas en gases, vapor de agua, cenizas y pumita incandescente, formando comúnmente nubes ardientes. Entre los ejemplos más destacados está el volcán San Helens, en Estados Unidos. El monte Pelé, en Martinica. Y el volcán Tambora, en Indonesia. En las vesuvianas, las erupciones generan explosiones violentas, debido a los gases que pueden precipitar en cenizas y otros piroclastos. No obstante, se produce una alternancia de coladas de lava y piroclastos. También se pueden dar oleadas piroclásticas o nubes ardientes, capaces de destruir poblaciones enteras, como pasó en Pompeya, en el año 79 d.C. Entre los ejemplos más destacados está el volcán Vesubio, en Italia. El volcán de El Teide, en la isla de Tenerife, en España. Y el volcán Fujiyama, en Japón. En resumen, volcanes que mueven un gran volumen de magma, con gran contenido en gases, y dominio de piroclastos finos, como la ceniza, siendo los causantes de los grandes cataclismos. Estos volcanes también producen coladas piroclásticas, en forma de nubes ardientes, y una columna eructiva de gran desarrollo vertical. Además, son erupciones de tipo poligénico, es decir, a partir de varias fases eructivas, entre las que se distinguen tres tipos de dinamismos distintos, los prototípicos plinianos, los de características peleanas, y los de propiedades vesuvianas. Las particularidades del dinamismo eructivo El estilo eructivo fisural constituye erupciones generadas por una larga fisura, o fractura en el terreno por donde sale el magma, formando una alineación de conos. El material dominante suele ser efusivo, es decir, la lava de composición básica. Este estilo eructivo puede contener varios dinamismos, principalmente stromboleano e hidrovolcánico. En resumen, volcanes que surgen a través de una larga fisura o grieta, provocando una alineación de conos. Estos volcanes producen sobre todo coladas basálticas de tipo A, mediante dinamismo stromboleano e hidrovolcánico, siendo erupciones de una sola fase eructiva, pero de larga duración. Entre los ejemplos más destacados está el volcán Laki, en Islandia, y el volcán Timanfaya, en la isla de Lanzarote, en España. Las particularidades del dinamismo eructivo hidrovolcánico. El hidrovolcanismo es un tipo eructivo de gran violencia y explosividad asociado a la interacción entre un cuerpo de agua superficial o subterránea en contacto directo con magma o lava. Sin embargo, debido a su particularidad y a su profundidad de contenido, las características de este tipo de dinamismo serán expuestas en un documento videográfico independiente a éste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!